porque tiene miedo que voy a ganar a las bichas porque yo no obviamente estamos esperando eso no más la orden no sabes como dios diferentes gustos con un bailecito las convence como no va a querer ver el cuerpo que parte de otra viven en el mero pueblo o sea que conocen a gisela y todo el albañil granayeli pues vaya a quien su novio también es un viviente esa risita entonces él era el sobrino de mi mejor amiga yo pensé que usted ya me había agujado sobrina de de mi mejor amiga ah ok por donde exactamente viven por donde vive usted 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 acaba de llegar hija vamos ah pero es que ella es bien cual tía vos la hermana de mi papá yo a ella le digo mami genia pero mi tía ah la genia ah ya ha empezado diciendo la genia vos la conozco porque la genia espere digale esto no ha empezado ah ah no ah pero si ya le mira ya gente ya le mira ah ah pero no hay meses real acabo de hacer algo inolvidable yo pensé que ella le no es que esta bien yo hablando si hombre mi mundo en otra cosa la quieren perderla por el normal entonces vamos a la cocina chicos y vamos a ayudar a ayudar a repartir este de de ella van a repartir si van creo no yo yo le dije por que no trajeron una para acá hubieran traído por acá cerca si 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 seria bueno hola ah esta acabo el glamour hija lo que pasa es que voy a poner zapatos hay que subirla ah 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 pancho panchito el mas bonito hola y ya esta todo listo con la comida eh supongamos que si desde aqui le llevamos yo digo que esta mas facil asi desde aqui o alla yo digo que esto mas facil llevar las cosas para alla una mesa en cantanga, fuera en la calle Allá hay luz y todo ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está? ¿Quién me va a servir? No sé Y la gladi ya se fue para casa No, es que no aguanta Por eso pregunto, porque como no aguanta ¿Y esto también parte de la comida? Quiero volver a que vaya a picar Porque no sé O pico más Ya que siento cojo mucho y no quiero que me suene ¿Y hay bastante gente? Hay un montón de niños Si te gusta la chuga Porque hay gente que no le gusta la chuga Si es bien buena A mí me gusta la chuga Ah no hombre si hay esto también La chuga La coloche es buena ¿Puedo ponerlo ahí? Ven a ver con esta Fermín trajo limones Mira Fermín pues Fermín el Ah el de ahí Ah es que tiene un palo Le cuento Yo sé que no va a haber tema Pero ya que vi limones Ya hice el primer jugo de las naranjas Ah me mandó el pey Son buenas Ya existe jugo Si Fui a tres de allá Que te dije que iba a ir Perdón Yo digo que sí Está más fácil de edad Pero los felicitos de las naranjas Están bien dulcitas A ver que clase son Victoria Ya se fue Acaba de llegar Ayer que vino No le tenían comida No lo logró Yo hay que ir hasta el mar Y se fue Ay Dios ¿Y te dijo qué ha sido? Y le dijo ayer Venga a dormir aquí Donde mí Le dijo váyale Y se va a la radio Para abajo No le creo No le dije ¿A qué hora me vengo? Le dije Es que no sé Porque voy a ir allá abajo Allá asusta Como ella es matriz Me voy a la la Come de chucho Le dijo No Llevemos esto Y va a seguir picando Y salen otro Y después las mandadas Hay bastante gente Y hay montón de niños Si no yo me la como con limón Dijo que al baño ni ayer a to Es un maquillaje nuevo Y la verdad Cuando le voy a poner el relleno No sé Se lo botaron El día de mañana Pasado Después de pasado Si no Si voy a andar Por un buen tiempo Ahora que miro a Pancho Me acuerdo Ayer va a ser Sí me asustó Como lo encierran En el baño Y yo entré Y yo entré Yo me sentí a observar Y de repente No sé cómo dijo Si Katy O sea que No encendiste la luz Si la encendiste No te fijaste No la encendí Porque había claridad Y de repente Fue en el día O fue en la noche En la noche Después cuando iba a hacer Ay me voy a cambiar Ay así le hice Como le acabo de hacer A hoy Me pegó No ahorita No gritó fuerte Pero cuando está ahí Pero como estaba ahí Grita fuerte Me sacó A mí me recordó La negra Y no pedió Que usted la confunde De veras Igual que la Pancho La Wendy La verdad Fíjense que Pues sí Como me estaba cambiando Yo creí que me dio pena Oíste la voz Cree que no es espasa No pero fijamente Me estaba viendo Me salí del pás No es normal No tenía pena Panto Hasta que un chuchito Me vea así Como si Pancho Le iba ajar Ay no Ah pero de pena Que estás haciendo Por eso le digo Por eso que te ha salido Este pispelo También a vos ¿Qué onda vos? No es pispelo Ah si es pispelo No dijo el dog Que no pegas Me está quitando Voy a caer pispelo No es pispelo Un quiste Un quiste no se quita No eso sí Un quiste no se quita Lo que tiene que hacer Es el más grande Exacto Va que lo andaba Más grande Ah si Pero te le puede quedar Pero es que estoy haciendo Lo que me dijeron Es que es pispelo Para mí es pispelo O sea Cree que vida hoy Es que es muy Tal vez médicamente Un pispelo O sea No sé También puede pasar La verdad del tipo La obra del gato Se puede pasar ¿Sabes cómo se quita eso? Yo me lo quité Para vos es pispelo Sí Saliva Saliva en ayunas Hasta lo más que levanté Pero caliente A mí ya me salió pispelo La plancha Que hacía nomás En la mañanita La plancha La dita Calentar la plancha Te la pones así Miren Yo creo que no es pispelo Porque el pispelo Siempre sale también Por abajo Ella tiene la cosita por abajo Tiene el puntito por abajo Si lo tiene Porque prácticamente No se ve tanto por arriba Sino que Ambos lados Sale igual No Por bajo Una chibolita Le hace como un puntito Por bajo Lo que pasa Es que a vos Te salió arriba Porque tu párpado Es bien grueso Bien largo Entonces No es juda Y no que tu párpado Es bastante grande Bien para adentro Por ejemplo Ella no tiene párpado Pero vos tenés un gran párpado Y yo como tengo Soy normal va No hija Deficitivamente No Te dejas Andalera y hielo Ay Yo te de repente ¿Para dónde va? Dice que Se pedía Ay Ey ¿Para dónde va? En el nalzo Porque había ido Ajá Danieli convenció Para y machas También Ajá Te vi mexicana Mexicana Mira Mira ¿No viste en la cata también? También la cata Cata Con razón Ya no iba a decir ¿Qué? La perdió Ay Mira Hasta aquí Ando la señal Todavía de la vía Donde me lo ha dado No aquí Aquí Yo lo voy a dar yo Aquí ve Dímosle de aquí Mexicana Aquí está Mira En la boca Nos tenemos grabado En video Está grabado No me lo ha dado Con nuestros ojos Mira Con la aleja Esa también ¿Quién? La de esta vista Esta mujer Digo En la boca Sí Ah La cata Ya le he besado Porque ya no se me ha besado Ayer me he besado Con helado Quiero ver Quiero ver Ahorita Ahorita Ay No Me iban a ver Ahí Ya está arruinada Está arruinada Está arruinada Me diga Estaban viejas Ahí Hoy te venís a arruinar Es que Yo no he dicho Que me gustan las mujeres El hecho Un vaso de agua No le niega a nadie Aquí no es Vaya Lipe Dice a la Casey Que te voy a ver Un vaso de agua No le niega a nadie Pero antes le negaba Los besos a Lipe Sí Ah pero es que Lipe No es de pilla Es diferente Ahorita ni la bañada A la patín A Henry Yo le voy a poner Ay Me asusto eso Beso de tres Oiga papi 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 Y se agarraron paja Los besos Miren que ya Por todo lado Miren no ve que Hasta uniformados Han venido Iguales Del dolor Siempre Con el Bianca Miren Siempre hace lo mismo A papi yo lo besara Pero es de mi amiga Y yo si respeto Código Ah no hay No se puede Ahí entonces No aquí no Sí pero yo no respeto Papi pero yo si Ah bueno Así que la regaste Chugura Ay yo lo malo Anda con alguien Que mi amiga Ya ya Sintió Si está rico Huele rico Mejor dicho Es que yo le ayudé Hoy a la Gladys Usted no me pregunta Ah Vuelve y daste Díjale Los boncos Los boncos ¿Quién lo ha ido? Que Ahí está un regalo Que ella Le lo mataron Que lo vaya a abrir ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? No entendí No entendí No entendí No entendí Metida la Nayeli No lo he visto Que yo fui allá Explícame que no entiendo nada Es una sorpresa Le ha mandado Hay una sorpresa Era un regalo Que no lo tenía que ver Y como no lo va a ver Si tiene grandes O igual que yo Lo que pasa Que yo fui allá Donde está la muchacha Porque Xiomara Que yo fui allá